La gente me sigue La gente me enseña, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí no importa un bledo, ¿qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia, ¿por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo diga? Y Sengza Cruz dice todos mí, siась es mejor química. ¿A quién le importa lo que yo diga? Y siquiera necesita el aile, etc... ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, Glen. ¡Hien y esta vez uno que yo les quiero formar, es menos una especie de lua para tirar ti. Y siquiera, ¡hmm! Yo soy así y así seguiré, mira yo nunca cambiaré Y a quien le importa lo que yo diga, y a quien le importa lo que yo haga mi hermano Yo soy así, así seguiré, mira yo nunca cambiaré Bailándome paso el día bailando, y los vecinos no dejan de molestar mientras tanto Yo soy así, así seguiré, mira yo nunca cambiaré Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel Yo soy así y así seguiré, mira yo nunca cambiaré ¡Gracias! 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 A quien le importa, I wanna survive! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!